Adelante, Barbarita, por favor, de este lado. Guapísima, como siempre. Bárbara nos modela el día de hoy un traje de baño en dos piezas. Muy cómodo, es un short de lycra en color negro, una blusa de tirantes estampada con un escote, podemos ver, muy pronunciado. Trae varios accesorios aquí, Barbarita. Tiene un cinto plateado, brazalete plateado, un collar de igual manera plateado. Sus zapatos, con mucho brillo también. Espectacular, se ve muy bien, con muchos accesorios. Ella es Barbarita, escuchamos ahora al jurado. La verdad es que no parece un traje de baño, parecería un short y una blusa. No me parece que sea un traje de baño. Además, el cinto no viene al caso, Barbarita. ¿Qué pasa con ese cinto? Además, te veo algo aguado, ¿qué traes ahí en el traje? ¿Qué es lo que traes? Lo que pasa es que aquí fue, me quedó un poquito grande el traje. Yo no lo escogí, así me lo dieron. Pero, bueno, yo escucho la voz de la experiencia y pues... Pero, ¿qué traes en el short? ¿Te veo algo aguado? Es el pareo. Ay, es un pareo todo engarruñado, no parece pareo. Así se ve mejor. Pero yo creo que tú sabes que Multimedios Televisión tiene un alcance tremendo. Nos vemos en todo Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Noreste, Texas, etcétera, 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 etcétera. Y tú no te preparaste para la pasarela del día de hoy, por lo que veo. Te ves como te veo en el radio. Así, igualita. No parece un traje de baño. Yo traje de baño, digo, los accesorios. Yo los traje, el traje aquí me lo dieron. Y hoy vengo como una modelo a ponerme lo que me toque. Pero a ti te avalan muchos años de experiencia. Entonces, pues acepto la crítica constructiva. Gracias, Barita, es lo menos que se diga. Me haces que me sienta bien, pero sí prepárate para la próxima, por favor. Los accesorios, no ven al caso, no parece traje de baño. Ya, no tengo nada más que decir que manita abajo. Adelante. Me haces que me sienta bien, pero sí prepárate para la próxima, por favor. No hay más que observar que esto que trae puesto es un short tipo licra, así lo veo yo, con una top que le llaman las chicas. Así es, se llama top. Está muy bien la Barbarita, que está, ¿cómo no? Pero no, manita para abajo porque no trae traje de baño, es pasarela en traje de baño. Barbarita, eres una barbarota. Si estos traen calzones en los trajes de baño, que tú no vengas en esa maravillosa licra, tienes dos manitas hacia arriba. ¡Oh, qué hermosa! Ahí están las calificaciones para Barbarita. Gracias, Barbarita. Y aquí está la hermana gemela de Barbarita. Grisel, acompañada por Big Neuros. Adelante, Flor. Gracias, señor Chabana. 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 Gracias, señor Chabana.